Y se volvió la carne con videíto, así es. Si creías que te ibas a deshacer de mí tan fácilmente, pues te equivocaste. Tenemos paquetico, este paquetico me llegó hace un día y no lo había querido abrir porque no había encontrado el momento, la verdad. Estaba en otra. Entonces, se llegó el día, se llegó el momento, vamos a abrir paquetes. Aparte tengo un regalito que me dio mi mamá, así que vamos a abrirlo. Bueno, ok, empecemos por el regalito que me dio mi mamá. Miren, es una blusa que desde que se la vi me encantó porque tiene esta apertura en la parte de atrás. Bueno, en esta sí me voy a tener que poner como un short para probarme esta blusa a ver qué tal me queda. Lo segundo fueron estas dos vaticas que lo que le cambia es el color. No sé si me quedan. Obviamente yo pedí la talla más grande que viene siendo XL. Esa era la más grande en esta. Entonces, me la voy a estar probando también. Y esta, esta gris, así que... Vamos a ver si me quedan y cómo me quedan. Así que acompáñenme. Y así es como me queda la primera vaticas, miren. Uy, espectacular. Me encanta. Estas las compro no para salir, las compro para estar aquí en la casa. Y bueno, para estar toda sueltica a la hora de hacer aseo, miren. Esta es la segunda, miren. La segunda vaticas. Me encantan porque para estar en casa uno está súper relajado. Así, miren. Ya. De estas fueron dos, la gris y esta que tengo puesta. Ahora sí, vamos a buscar un short para probarnos la blusa que me regaló mi mamá. Pero desde ya, háganme saber qué tal les pareció estas vaticas. Que de hecho, a mí me encantaron. No sé, por una extraña razón, esta me queda como ajustada. No sé qué será lo que sucede ahí. Pero eso va aflojando a medida que uno se lo va colocando. Así que vamos a probarnos la blusa que me regaló mi madre. Y como les dije, efectivamente, tuve que buscar un short para partir de abajo. Porque la idea es lucir esta apertura. Que de hecho, me encanta. Me encanta porque puedo lucir el tatu. Y, o sea, este regalito. Hagan de cuenta que se los puede uno poner con un leggis, creo yo. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Miren. Divina, miren. ¿Ustedes qué creen? ¿Con qué puedo yo usar esta blusa? Háganmelo saber porque las voy a estar leyendo. De hecho, son consejitos que me van a ser muy útiles. Pero la verdad, quedé enamorada de esta blusa. Obviamente, también de las vaticas. Pero, 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 me encantó esta. Quedé súper enamorada. Así que, ya lo saben. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos estamos viendo con más paquetes muy pronto. Bye.